Me invitaron a esa fiesta Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Tómese uno y otro más, hasta cuando vamos a beber Tómese uno y otro más, hasta cuando vamos a beber A olvidarse de las penas que la gente quiere aprender Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer Hay que trabajar No me quiero ir Porque estoy cansado Mi novia se va Ya se acabó el ron Vamos a tocar Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, 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 que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Dale duro a la tambor, hermano Fiesta, fiesta, que siga la fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta, fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Ya va a amanecer Hay que trabajar Yo me quiero ir Porque estoy cansado Mi novia se va Ya se acabó el ron Vamos a tocar